Cantaré, gritaré el amor de mi Dios, cantaré, gritaré el amor de mi Dios. Por el nacer, el sol cada mañana, por la paz de la montaña, por el frío y el calor. Por las estrellas de una noche clara, por la flor de mi ventana, canto al mundo, canto a Dios. Cantaré, gritaré el amor de mi Dios, cantaré, gritaré el amor de mi Dios. Por la sonrisa alegre de los niños, por las rosas y los líneos, por los varos y el sol. Por el color que luce el alcoholí, por los parques y así, canto al mundo, canto a Dios. Cantaré, gritaré el amor de mi Dios, cantaré, gritaré el amor de mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Lleno de alegría celebramos esta Eucaristía. Pero iniciamos reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ven piedad de nosotros, Cristo, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga valientes y humildes defensores de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agrandándolo en todo. Frustificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. En la sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamad al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad El Señor da a conocer su victoria Tocar la cítara para el Señor Tocar la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamar al Rey y Señor El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria En el cielo todos cantan aleluya Yo también quiero cantar Y en el cielo todos cantan aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Yo también quiero cantar Aleluya Yo también quiero cantar El Señor esté con ustedes Con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo La gente se agolpaba alrededor de Jesús Para oír la palabra de Dios Estando Él a orillas del lago de Genezaret Vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores desembarcando Y estaban desembarcando Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió a una de las barcas La de Simón Y le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca Sentado Enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar Dijo a Simón Remamar adentro Y echad las redes para pescar Simón contestó Maestro Maestro Nos hemos pasado la noche Bregando Y no hemos cogido nada Pero por tu palabra Echaré las redes Y puestos a la obra Hicieron una redada de peces tan grande Que reventaba la red Hicieron señas A los socios de la otra barca Para que vinieran a echarles una mano Se acercaron ellos Y llenaron las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro Se arrojó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Que soy un pecador Y es que el asombro Se había apoderado de él Y de los que estaban con él Al ver la redada de peces Que habían cogido Y lo mismo le pasaba Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Ellos sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera hacer notar Varias cosas De las lecturas De hoy Simplemente porque Seguimos en las lecturas Del tiempo ordinario Seguimos en el color verde Seguimos En esta continuidad De la palabra de Dios Que vamos escuchando Y simplemente a veces Me gusta Hacer notar Sobre todo para las personas Que diariamente Ven la misa Pequeños cambios Que ocurren en el ciclo Que si uno no está pendiente Pues pasan Porque no solemos O nos puede pasar Que en cada misa Escuchamos las lecturas De cada misa De forma independiente Y encapsulada Sin embargo Hay una continuidad Es básicamente La liturgia Es un estudio bíblico Vamos pasando Por algunos libros De la Sagrada Escritura De manera continua Así que Si usted recuerda Las últimas semanas Todas las lecturas Eran del Antiguo Testamento Y nosotros Básicamente Leímos Los libros históricos De la Biblia Del Pentateuco Prácticamente Porque se leyó El Génesis Se leyó El Éxodo Se leyó Del Libro De los Números Y fuimos viendo Toda la historia No solo de la creación Sino que pasamos De hecho A la historia De los Patriarcas Abraham, Isaac, Jacob Hasta llegar incluso Al Libro de los Jueces Así que Terminada Toda esa etapa El Éxodo Y los Jueces Y al terminar Toda esa etapa De lecturas Entonces Dimos un salto Y pasamos a lecturas Del Nuevo Testamento De tal manera Que Hasta Hace unos días Estábamos leyendo La Carta A los Tesalonicenses Terminamos con la Carta A los Tesalonicenses Y ahora estamos Con la Carta A los Colosenses Hubo un cambio Hubo un cambio Simplemente para Eso mismo Para variar La reflexión Y porque así está El calendario litúrgico De la semana Con el Evangelio Pasó algo similar Nosotros estábamos Leyendo el Evangelio De San Mateo Y hace unos días Cambió al Evangelio De San Lucas Entonces En la última etapa De este tiempo ordinario Pues vamos a estar Escuchando el Evangelio De San Lucas Así que lo interesante Es que En el ciclo litúrgico De la semana Empezamos por el Evangelio De San Marcos Después pasamos Al Evangelio De San Mateo Y ahora estamos En el Evangelio De San Lucas Cierto es que Hay algunas lecturas Que no se tocan En la semana Y es porque Tienen que ver Con los tiempos Fuertes de la liturgia Así que Aquello que está Más relacionado Tal vez con La encarnación El nacimiento El Redentor Pues esas son Van a estar en Adviento O las que tienen que ver Con la pasión Muerte y resurrección Del Señor Pues van a estar En el tiempo de Cuaresma Y el tiempo de Pascua Entonces Hay En los ciclos De la semana Y en los ciclos Dominicales Entendiendo que son Distintos Cuando hablamos de ciclos ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De que cuando estamos Atendiendo a la palabra De Dios en la misa Pues Vamos a leer Unas lecturas Que se van a repetir Y repetir Y repetir Eso es un ciclo Y son dos ciclos distintos A veces Uno ve que Puede decir En algún libro Ciclo de feria O Que no es otra cosa Que las misas de la semana Que son las que van Del lunes al sábado Y cuando hablo del sábado Del sábado es la mañana Así que del lunes al sábado Esas que son las misas De feria O de días ordinarios Pues tienen En sus primeras lecturas Un ciclo de dos años Cada dos años Se vuelve a repetir Es decir Un año tenemos unas lecturas El otro año Tenemos otras lecturas ¿Cómo se reconocen Unas y otras? Porque unas son Para los años pares Otras son Para los años impares Ahí está Ese es un ciclo Y es la primera lectura Porque el evangelio El ciclo De los evangelios En las misas De la semana Es de un año Casi nada ¿Verdad? Esto es Nadie se enreda Con esto Ustedes Tranquilos Hoy en día No se lo tiene Ni que aprender Porque ahora Buscamos en una aplicación ¿Cuáles son las lecturas De hoy? Y ahí están Usted no tiene que estar buscando Espérate El libro Cuando uno mira Estos libros Las cosas que ustedes No ven Y la vez que está leyendo Son todas las instrucciones Que aparecen en una letrita roja Se llama la rúbrica Y eso está ahí Entonces yo tengo que mirar aquí Que me dice Semana Número 22 Año 1 Porque esa es la semana En la que estamos Y es año 1 Porque es año impar El 2023 Así que esta es la lectura Y ah Entonces esto es como un mapa Y tú ok Esta es la que toca Y por eso es que hay veces Que a uno se le cruza una página Le parece Hay libros Que a veces tienen Las lecturas del año par Y del impar juntos Entonces Si se te corre la página Pues leíste la del año pasado Si miras hacia atrás O la del año que viene Si miras hacia el frente Porque te equivocaste De año Ha pasado Lo chévere es uno preparado Para predicar una lectura Y que le lean otra Así que ahí está De lo que se trata Es de que la iglesia Con estos ciclos Pues nos va refrescando La memoria Y si es cíclica Porque pues claro Porque nosotros No tenemos que inventar La Biblia está ahí Y la leemos Y la releemos Y la releemos Y la releemos Esto no es un invento Esta es la palabra de Dios Que es realmente Como en otras ocasiones He compartido con ustedes Lo más importante Lo que dice el sacerdote Es lo menos importante Aunque a la gente le guste O no le guste Entonces te dice Ay que chévere Fulano va a hablar Lo que yo digo Es lo menos importante Porque yo me voy a morir Me van No se quedarán conmigo Si me cremen O me entierren Lo que sea Terminar en una urna Si acabo Estarán grabadas Algunas de las palabras Pues porque están aquí En el canal 13 Pero ya Y otro tendrá que predicar Para gente nueva Con criterios Que tal vez sean distintos La palabra de Dios Permanece Es lo importante Siempre Siempre Entender entonces Que se cambió el ciclo Pues nos ayuda Y si usted Esto lo estoy diciendo Porque si usted Ve la misa diaria O asiste a misa diaria Pues es bueno Usted ver como Aunque no hubiese homilía Aunque no hubiese predicación Usted estaría Leyendo de manera continua Libros de la Biblia Ahí solito Solito En las lecturas Ahora como he dicho En la carta a los colosenses Que ya vamos Por el segundo día Digo tercer Segundo día De esta carta Y En la que estamos En su introducción San Pablo Hablándole a esta comunidad Y hablándole Las primeras cosas Que se dicen En una carta Si vamos al evangelio Vemos También Se nos ha dicho Estamos empezando El evangelio de San Lucas Entonces Terminamos El Terminamos El de San Mateo Y entonces Estábamos escuchando Unas cosas En el evangelio De San Mateo Y unas explicaciones Propias del final Del evangelio De San Mateo Que si mal no recuerdo Tenían que ver con el final De los tiempos Y entonces ahora Estamos en el inicio Del evangelio de San Lucas Capítulo 4 Y Perdón Lo que leímos ahora Del capítulo 5 Pero En estos primeros capítulos Es Jesús Ya fue a su pueblo Allí lo rechazaron Llegó a Cafarnaún En Cafarnaún Es donde vive Pedro Y la suegra de Pedro Y allí es donde Jesús Va a realizar Gran parte de su labor Comienza Comienza San enfermo Pasan Cosas Y allí es que va A encontrarse con Pedro Por primera vez Y entonces tenemos Este primer encuentro Según el evangelio De San Lucas Que eso también hay que subrayar Los evangelistas cuentan De manera distinta Las cosas Porque esto no es O sea los evangelios No son No son un periódico Y aunque algunos Piensan Interpretan Los evangelios Como que No, no Es que todas las cosas Pasaron tal Y cual se contaron De manera exacta No necesariamente De tal manera Que podemos leer Que los evangelistas Cuentan a veces El mismo acontecimiento De manera distinta Recientemente Escuchamos uno Escuchamos A Pedro Decir En el evangelio Cuando Jesús preguntó ¿Quién dice la gente Que soy yo? Tú eres el Mesías Eso lo dice en un evangelio Después usted va al evangelio De San Marcos Pero tú eres el Mesías El Hijo de Dios Sin embargo En el evangelio De San Marcos Cuando Jesús hace la pregunta Pedro dice Tú eres el Mesías No dice Tú eres el Hijo de Dios Un pequeño cambio Cada evangelista Tenía Una intención específica En cómo va transmitiendo El mensaje de Jesús Así que Vemos Elementos históricos Pero contados Con una intención Y que no hay problema Con eso Eso es parte De De cómo se transmiten Las verdades Y la verdad Particularmente De la Sagrada Escritura Y que Le da su hermosura También De que La manera De contarla Es distinta Igual pasa Pues piense usted Usted Pone la misa Del Canal 13 Esta misa Todas la celebran Sacerdotes distintos Usted escucha Estilos totalmente distintos De predicar Y de hablar Totalmente distintos Pues ahí lo tienen El evangelio es igual Son cuatro personas Que contaron Todos nosotros Vamos a celebrar La Eucaristía Verdaderamente Se hará presente El Hijo de Dios En el altar Hablaremos acerca De la palabra de Dios Con amor Con cariño Con ternura Porque amamos La palabra de Dios Pero nuestros estilos Y nuestras maneras Porque somos distintos Nuestras experiencias Son distintas Pues van a ser distintos Esa es la naturalidad De la persona Somos personas Somos distintos Y el Hijo de Dios Se hizo carne Y acampó entre nosotros Por lo tanto Asumió Todos los elementos De la naturaleza humana Y cuando lo quiso revelar Pues sabía Él sabía al encarnarse Que cuando fueran A contar esto Pues lo iban a contar De maneras distintas Porque las personas Son distintas Bueno Ahí está Usted se acerca entonces A la palabra Esto es para que Da mucha paz Y mucha tranquilidad Cuando nosotros Nos acercamos a la belleza De la palabra de Dios Entendiendo esa diversidad Tremenda que hay allí Y como nos enseña A vivir La iglesia entonces Nos orienta Porque unifica Esto que nosotros leemos Para que en ocasiones Tengamos claro Cosas específicas Que debemos creer Por ejemplo Lo que está en el credo Creo en un solo Dios Creemos en un solo Dios Creemos que ese Dios Es trino Creemos que el Padre es Dios Que el Hijo es Dios Que el Espíritu Santo es Dios Ahí tenemos Lo que se nos ha revelado Que está en la tradición De la iglesia Y en la Sagrada Escritura La iglesia nos los encamina Para que tengamos claro Y no estemos debatiendo Toda la historia De la humanidad En que creemos O en que no creemos Volvemos al Evangelio Y por qué traigo esto Porque quería reflexionar hoy En el Evangelio Me pareció muy curioso Leer esta pesca milagrosa En el Evangelio De San Lucas Que aparece al principio Este encuentro con Jesús Y yo veo Estos son los personajes Ya van a ver Por qué me parece curioso Los personajes son Pedro Los primeros apóstoles Salen Ocurre la pesca milagrosa Algo sucede en la barca Y Pedro va a terminar Diciendo algo Verdaderamente ¿Verdad? Apártate de mí Que soy un pecador En este caso Apártate de mí Que soy un pecador Y de momento Me puse a pensar En todos los momentos Que los distintos Evangelios Presentan A Pedro Teniendo una interacción Especial con Jesús Dentro de una barca Y piensen Porque es que Han sido varios Tenemos esta Pesca milagrosa En el Evangelio de San Juan Tenemos una pesca milagrosa Al final Del Evangelio de San Juan Y en esa Pesca milagrosa Que en el Evangelio de San Juan Va a ser al final Es que va a estar El diálogo entre Pedro y Jesús En el que Pedro Le va a decir Perdón Jesús le va a preguntar a Pedro Pedro me amas Me amas más que esto Me quieres Y entonces va a ser Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Así que Dentro de una pesca milagrosa Al final del Evangelio En San Juan A Pedro Se le ratifica La misión Que se le dio En San Lucas Al principio Del Evangelio En una pesca milagrosa Pedro va a hablar Apártate de mí Que soy un pecador Y Jesús Le va a decir Desde ahora Serás pescador de hombre Son Unos elementos comunes La barca La pesca Pedro Jesús Los apóstoles Dos narraciones distintas En una es al principio Del ministerio de Jesús En la otra es Al final De hecho Cristo ya ha resucitado Dos momentos Totalmente distintos Sin embargo En contenido Hay unas semejanzas Tremendas Otro momento Que vemos también Que ocurre en una barca Donde Pedro también Va a estar sumido En el asombro Es el que escuchamos Hace unos domingos atrás Cuando Pedro Le decía Jesús Si eres tú Mándame ir a ti Caminando sobre el agua Otro momento De Pedro En la barca Así que Nosotros vemos A Pedro Jesús Y la barca En momentos De turbulencia En momentos De pobreza Porque no hay pesca En momentos De serenidad Y de diálogo Porque Jesús Está predicando Desde la barca Y Pedro Está ahí En todas estas cosas En momentos De cansancio Porque de hecho El evangelio de hoy Nos decía Que ya Pedro Y sus compañeros Ya habían sacado Las redes Ya las habían Guardado Ya las habían Estaba todo Ya lo que quedaba Era terminar Vamos a escuchar Al maestro Después sacamos Las barcas Y nos acostamos A dormir Porque ya habíamos Terminado el trabajo Y además Fue un día malo Y después De un día malo Pues mira También uno quiere Descansar Porque después No produjo Y tal vez Estuvieron Escuchando al maestro Y viene Jesús Y se le antoja Porque es un antojo De alguien Que de lo que sabe De madera Y no de pez ¿Por qué? Porque Jesús No era pescador Entiendan Que desde el aspecto Humano Es complicado Que vengan A decirle a esta gente Que eran expertos Y que habían salido A pescar A la hora En la que se sale A pescar Que vaya ahora Y vete Dale Adentro Adéntrate Y vete Las emociones De Pedro Tienen que haber sido Extrañas A todo esto Esto es al principio O sea Todavía Si lo vemos Desde el evangelio De San Lucas Y el tiempo Que Jesús lleva En Cafarnaón Y está ya predicado Y ha sanado de enfermo Y han pasado algunas cosas Y este tipo Todavía este momento Pedro y Jesús No son panas Esto está empezando Y entonces aquí Jesús le dice Dale Le pide el favor Dale Remamar adentro Así que tiene que hacerlo Y le va a decir Bueno Tú lo dices Yo lo voy a hacer Tiene que haber sido Por lo que escuchó ¿Verdad? Que es Pedro Y ahí va Y lanza Y se tira adentro Y ahí sucede Toda esta pesca milagrosa Cuando uno Estas cosas Que puede ser bueno Para nuestra reflexión El día de hoy Aunque no sea específicamente De la llamada a Pedro Que lo podríamos hablar Y de que es pescador de hombres Que eso es extraordinario Y de lo que eso significa En su llamada Que luego va a pasar a ser Aquel a quien le llamarán Pedro Aquel a quien le entregarán las llaves Aquel a quien se le pedirá Que pastoree Efectivamente Podemos centrarle en Pedro Pero cuando yo pienso En la barca En Pedro Y en todos estos momentos Trato de identificarme O que nos identifiquemos Cómo y en qué lugar En nuestra vida Nosotros nos vamos A encontrar con Jesús Y esta sería la conclusión Pedro que es pescador Se va a encontrar con Jesús En la barca Porque donde está un pescador Es en la barca Así que estos momentos De encuentro Fuerte de Pedro Muchos de ellos ocurrieron En un ámbito que era Muy personal Para Pedro Entonces A veces nosotros Vamos y tratamos de salir De lo cotidiano Para encontrar a Dios Lo curioso es que Pedro Lo encontró en lo cotidiano Allí fue donde lo encontró Pedro encontró a Jesús en la barca No fuera de la barca Nosotros cuando estamos así Como que agitados Dicimos Ay yo necesito ir Y encontrarme con el Señor Así que me voy a ir a un retiro A Con lo Que se yo Me voy hasta del país Me voy a la República Dominicana Allá donde Alguna comunidad Que me dé un retiro Yo sé que acá las hay Pero es para exagerar un poco La nota Me voy lejos Porque me voy a un retiro Para encontrarme con el Señor Allá lejos Y usted sabe que lo que va a pasar Es que usted se va lejos Efectivamente va a tener una experiencia Extraordinaria de encuentro con el Señor Y cuando llegue a su casa La realidad le va a dar esa clase Bofete en la cara Porque es la misma O sea las cosas Usted va a llegar Y se va a encontrar con lo mismo Lo único que ha cambiado Es lo que ha pasado en su interior Y está muy bien Yo tuve una experiencia como esa Y la tuve en mi adolescencia Y a partir de esa experiencia Yo empecé en la iglesia Lo entiendo y lo comprendo Me fui Tres días Un retiro Fue un momento Maravilloso Y extraordinario De encuentro con el Señor Hace un montón de años atrás Y le doy gracias al Señor De que todavía tengo la memoria Para recordarlo Y en ese momento pues sí Eso sucedió Pero luego Viene la vida Entonces en la vida Pues estamos En esos días en que No hay peces en el agua No pescamos Eso viene Están los días de la Barca serena Incluso de la pesca abundante Están los días De la tormenta Todos esos días están Y en medio de eso Vamos trabajando Y tenemos que terminar Y tenemos que recoger Las redes Y todo eso Lo vamos haciendo La mayoría De las personas Cada día Esa es Nuestra vida Ordinaria Así se llama El tiempo Este Entre los tiempos fuertes Litúricos Que explicaba hace un rato ¿Verdad? El tiempo en el que estamos ahora ¿Cuál es? El tiempo Ordinaria ¿Verdad? Y suena fea la palabra Porque ahora pensamos Que ordinario es como que aburrido ¿No? Ordinario es Aquellas cosas que hacemos en nuestra vida Todos los días Que gracias a Dios Que existe el ordinario Le da orden Pone las cosas en su lugar Vamos produciendo Vamos trabajando Creamos nuestras relaciones Y así van pasando todos los días Y usted tiene una idea Gracias a lo ordinario De ciertas cosas que usted Cada día tiene que hacer Entonces Ahí está En esa vida Ordinaria En eso que vivimos En todo momento En cada día Ahí está presente Jesús Y su presencia también Se va a manifestar De diversas formas A veces Vamos a poder Notar Que su presencia Es realizando algo Extraordinario Como pasó cuando Caminó sobre el agua O como cuando Sucedió la pesca milagrosa En otros momentos Va a estar con nosotros Y parece que no está Como en aquel momento En que la tormenta Reciaba en la barca Y Jesús ¿Qué hacía? Dormido en la barca Veo otro momento De la barca Es que les estoy diciendo Que son distintos momentos Y ahí estaba Jesús Roncando Y estos estaban ahí Bregando Otra narración distinta En el caso de Cuando Jesús camina Sobre el agua Pues se nos cuenta también Que estaba tormentoso Y ahí Jesús calma La tempestad En otra narración Tenemos a Jesús Dormido en la barca Y los apóstoles Ahí tratando Y vuelve Jesús A decir Pero si estoy aquí Porque usted no tiene fe Yo estoy aquí Lo mismo que pasa Cuando Jesús camina Sobre el agua Que dice No temas Soy yo Estoy aquí Así que hay momentos Donde En nuestra vida Donde va a parecer Que no está Y ahí Pues Y eso lo vivió Pedro también Y de momento Vamos Algo sucederá En lo que nos daremos cuenta De que Oye Si hubiese recorrido Esta dificultad Con un poco de fe Mi ansiedad Hubiese sido menor Porque al final Todo pasa Todo pasa La tempestad pasa El problema pasa Después de la tempestad A veces hay que recuperarse De cosas A veces No nos deja Ningún problema Todo pasa Estamos en septiembre Ya usted sabe Cómo estamos nosotros todos Ya estamos Súper preparados Porque yo sé Que todos ustedes Que me escuchan Que son gente Tan responsable Ya todos tienen Las previsiones El agua La compra Todo lo que necesitan Y ninguno de ustedes Va a tener que salir La última hora A buscar Y a comprar Las cosas que se necesitan En la eventualidad De una tormenta Que ya nos van diciendo Mira que Mira que Ya vamos viendo Los mapitas Yo todos los días Veo Los mapitas De cómo está El África Y las nubecitas Del África Y cómo se van moviendo Porque ya Y hacia dónde apuntan Las flechitas Y los mapas Y todas esas cosas No sé nada No sé nada de eso Pero me gusta ver Los mapitas Por lo menos Para ir viendo Déjame ver Qué va a pasar Cuando vaya a celebrar La fiesta del Cristo Los milagros Que viene por ahí Pues ahí tenemos Vida ordinaria Encuentro de Jesús Con nosotros En nuestra vida ordinaria Y todo lo que mencioné Con respecto a la liturgia Que nos acompaña Es hermoso Porque es En la vida ordinaria Dios está con nosotros Y esto Recuérdalo Recuérdalo Cuando tú Un día Sea totalmente normal Dios estuvo contigo Todo el día No dejo de estarlo No pasó nada Extraordinario Es más A veces hasta Con el calor Terrible Que hemos vivido En estos días Y que nos está recordando Que tenemos que seguir Trabajando por el planeta Ya se lo dije La semana pasada Y nos lo sigue recordando Toda la semana Y todavía nos faltan Un par de semanitas más Del mes de septiembre Así que En todas estas cosas Ordinarias Que nos pasan Nosotros tenemos que recordar Dios está con nosotros Que nos pide Que vivamos en santidad Eso nos lo decía En la primera lectura En la carta A los colosenses Dios quiere O sea Él nos ha dado De su gracia Él nos ha dado De su amor Y se nos ha revelado Y se nos ha manifestado Y nos ha mostrado Un camino Para vivir Y el evangelio Entre otras cosas Nos muestra también Un camino Es un estilo de vida Es una manera De vivir Estas no son simplemente Lecciones que se aprenden Yo puedo aprender Matemática Pero la matemática No necesariamente Me enseña a vivir Va a ser práctica La voy a utilizar En algunos momentos La Biblia Me la puedo aprender De memoria Lo que tienes que ver Es que vas a vivir Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu alma Al prójimo Como a ti mismo En todas estas circunstancias Y recuerda Que en aquello Que haces hoy Allí Dios Se encuentra contigo Así como Jesús Estuvo con Pedro En la barca En todos esos momentos Dios está contigo En todo lo que tú haces En el lugar En el que lo haces Siempre que lo hagas Con honestidad Con amor Con verdad Con el deseo De servir Allí Dios Está contigo Te acompaña Y te da su gracia Y tú adquieres Tu santificación Personal Damos gracias Al Señor Jesús Que se nos revela Y hoy Le pedimos al Señor En esta Eucaristía Que en los acontecimientos De nuestra vida Seamos capaces De reconocerle presente En todo momento Amén Amén Lleno de confianza En el Señor Le presentamos Nuestras peticiones Para que con sabiduría E inteligencia espiritual El Santo Padre Francisco Nuestro arzobispo Sacerdotes Y diáconos Den a conocer La salvación De Dios A toda la humanidad Y les anuncia En el Evangelio Roguemos al Señor Que rogamos Oguemos Para que los que recibieron La autoridad Sobre las naciones Reconozcan Que el poder Les viene De lo alto Y gobiernen Según el plan De Dios Respetando La dignidad De cada persona Roguemos Al Señor Para que el Señor Que conduce La barca De su iglesia La enriquezca Con abundantes Y santas vocaciones Que confiando En su palabra No teman Dejarlo todo Para seguirlo Roguemos Al Señor Para que atraídos Por Jesucristo Revivamos Cordialmente En esta Eucaristía Su entrega De amor Y hagamos Lo mismo Con nuestros Hermanos Roguemos Al Señor Roguemos Oguemos Roguemos Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Cindy Cortés Gigi Rodríguez Esposo Sánchez Familia Carmona Colón Familia Colón Rolón Elsa Berríos Brenda Collazo Familia Rodríguez Rodríguez Familia Muñoz Almas del Purgatorio Ruth de Jesús Elisa Fernández Sosa Rafa Fernández Francisco Betancur María Elena Oses Luz Tamarit Islia Mejías Noris Sullivan Naomi Hernández y hermano Residentes del Asilo San Rafael en Arecibo Residentes de Casa Santa Luisa en Caimito Elisa Burgos Curtis Matis Jamie Dominic José Cheo Cruz Roguemos Al Señor Te rogamos Por el eterno descanso de sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Padre Dimas Soberal Lucy Bonilla Avilés Mariano Santiago Cruz Lourdes Rivera Mirabal Vidalina Saldaña Difuntos de la familia Colón Rolón Difuntos de la familia Sánchez Montero Familia Villar Rodríguez Juanita Cabrera Ana Fernández Sosa Familia Montelara Romero Familia Guzmán Lugo Familia Ruiz Acevedo Daniel Negrete Mayra Cámara Ruiz Sorelisa Fernández Jesús María Correa María Dominga Arroyo Y Giorgi Rivera Roguemos Al Señor En acción de gracias por la recuperación de Diego Olivero Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro Cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos Al Señor Dios y Padre Buena coge las súplicas que te hemos presentado Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Preparaba sus redes algunos pecadores Aquel día la pesca que había dado mar Que hace una noche en vela para volver sin nada Otra noche esperaba que duro paena Se acercó hasta la orilla de su sergarileo Y mientras yo les digo salgamos a la mar Que aquellos hombres con fuerza cremaron para adentro Y con nueva esperanza la resuelo bella Porque en su palabra siempre está presente la fe Si es posible el milagro que está presente la fe Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios y Señor nuestro mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo Acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios Y haz que perseveren siempre en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos recordado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo ¡Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor! Dios del universo Dios del universo que nos está El cielo y la tierra de tu gloria Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor! ¡Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando ha sido Cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor, santo es, 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 santo es de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la perdonación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino. Tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de vosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de vosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de vosotros, en piedad de vosotros, en piedad. Y el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. El Señor no se elimina de que entres en mi casa, pero una palabra tuya vas parado para sanarme. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de vosotros, en piedad de vosotros, en piedad. Ordeno de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, me has mirado a lo sol, sonriendo. Has dicho mi nombre, que en la arena te he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos y cansancio, que a otro descanse. Amor que quieras seguir llamando. Señor, me has mirado a lo sol, sonriendo. Yo, has dicho mi nombre, que en la arena te he dejado mi barca. Yo, has dicho mi nombre, que en la arena te he dejado mi barca. Tan solo nieve, tan solo nieve y mi trabajo. Señor, me has mirado a lo sol, sonriendo. Yo, has dicho mi nombre, que en la arena te he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Junto a ti, junto a ti buscaré otro más. Oremos. Renovados con el pan celestial. Te rogamos, Padre, por el sacramento del amor que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.